¡Ey! Buenas Beastgamer, bienvenidos al canal. ¿Qué tal? Aquí estamos, les traigo las primeras impresiones de Arus Awakening y bueno, es un juego 2D de plataformas, un poco medio pull de rapidez un juego de plataformas de rapidez, ¿vale? para que me entendáis todos los niveles están cronometrados y digamos que realmente el desafío es completar los niveles en el menor tiempo posible es verdad que el control es un poco tosco, sobre todo os va a echar un poco para atrás cuando probéis los primeros niveles, pero como los niveles tienen un formato muy cortito e incitan a que vayas rápido, a que consigas la mejor puntuación posible matas el mejor récord de tiempo posible pues al final le vas cogiendo el gusto a los controles y luego sobre todo las mecánicas tan originales que tiene el juego que enseguida no te importa tanto el control en cuanto a plataformeo sino que lo llevas más a través de las mecánicas ahora os lo voy a explicar bueno, pues es un juego que salió el 24 de febrero de este año es relativamente reciente está hecho por Luminous Games, ¿vale? aquí está el logotipo y vamos a jugar sin más llevo todos estos niveles así que me gustaría que veáis la historia voy a ver si puedo borrar la partida pero no voy a poder en un momento vale, si vamos a ver en extras vamos a ver la historia, ¿vale? empezamos a long, long time ago our world was beaten, broken, and barren after eons of endless battles between the four brothers dawn, day, dusk, and night with these unending conflicts never yielding a victor finally the deities decided to negotiate peace an agreement was struck where in turns one would rule over the entire mortal lands for a period of time while the others would lay dormant the lands prospered like never before free from the destruction of war celebrating the fortune of peace but unfortunately the slightest deviation from their normal waking order would crumble their whole delicate system the world was held together with gentle transitions dawn returned light back into the world after night had covered it with darkness day released a script to pass control to dusk yet even in harmony protection was desired discreetly one of the four brothers kept hidden a mighty remnant from the war prepared to call upon his ancient weapon to manage and defend his domain this is the awakening of dawn's champion aru well pues así empieza el juego y veréis que a mí lo que es la la mecánica me ha encantado lo que es la perdón la historia me ha gustado mucho ese juego entre los dioses que hay un dios del alba un dios del del día del ocaso y de la noche y como han jugado con ese hecho del día y la noche para imaginar una mitología sobre que los dioses se alternan y van despertando uno detrás de otro aunque ocurre pues muy rápido ¿no? pero para ellos como que el tiempo es mucho más eterno y me ha gustado muchísimo esa idea ese juego aquí veis este es el mapa de bueno el selector de mundos ¿vale? de niveles y como veis podemos ver como que todo rodea a la tierra ¿no? o al planeta y está rodeado por estos dioses aquí empezamos sin más ¿vale? somos esta criatura Arus y somos un pues un sirviente somos el campeón del alba y si vosotros lo veis ahora mismo ¿vale? lo que es este movimiento ADW para saltar y las pendientes puedes bajar rápida y lentamente pues si lo veis así tal cual se hace un poco tosco ¿vale? es un poco tosco este movimiento de salto y demás es un poquito bueno pues parece que no lo controlas muy bien aunque las animaciones este tipo de animación forma parte del estilo artístico del juego como veis ¿vale? y os puede echar un poquito para atrás este primer nivel ¿vale? pero es que la mecánica del juego no es un plataformas como tal esto es un checkpoint de guardado vamos a continuar rápidamente todo esto os puede echar un poco para atrás ¿eh? ya os digo aquí volvemos a guardar por si caemos aquí pasamos rápidamente muy bonito el mundo además hay mucho cambio entre un dominio y otro dominio lo vais a ver más adelante y como veis el juego la clave es llegar en el menor tiempo posible ¿no? vamos a continuar y por ejemplo vamos a hacer el tercero aquí ya se introduce lo que es la mecánica principal del juego ah no aquí no aquí todavía no más adelante vale bajamos por aquí aquí puedo hacer una carga ¿vale? que la carga lo que me permite es un dash un pequeño dash pero solamente lo puedo hacer una vez en el aire y sirve para romper este tipo de rocas ¿vale? se nota mucho las rocas que pueden romperse y ahora viene la nueva mecánica ¿vale? la mecánica principal la mecánica clave como siempre nos vamos a estar moviendo bueno si veis yo puedo mantener el click izquierdo del ratón y suelto una esfera y no lo mantengo la esfera va más lejos al contrario de en otros juegos que por ejemplo para recargar una flecha tienes que mantener cuanto más lo mantengas más lejos va aquí es justo al contrario ¿por qué? bueno pues porque realmente una esfera que va muy rápido la puedes controlar menos y una esfera que va más lento digamos que la controlas más ¿no? ves por dónde va cuando va a caer ¿por qué es importante saber por dónde va? porque con el click izquierdo con el click derecho nos teletransportamos a donde está la esfera y así realmente así es como nos vamos a mover la mayor parte del tiempo usando las esferas ¿vale? no nos vamos a mover con los saltos y con las cargas que lo usaremos de manera habitual pero no es la forma principal de moverse nos vamos a mover así ¿vale? usando las esferas en todo momento ¿vale? es muy importante usarlas bien ¿veis? y apuntar es importante apuntar y vamos superando por ejemplo este desafío pues vamos a cargarla un poquito más ¿vale? es un poco más complicado porque si se rompe la esfera no podemos no podemos teletransportarnos o nos pinchamos ¿vale? es un poquito más complicado pero el juego no nos va a permitir estar mucho tiempo pensando ya os digo va a ser un juego muy rápido no nos va a permitir estar mucho tiempo pensando dónde colocar la esfera ni nada porque vamos a estar continuamente moviéndonos que es lo más divertido del juego esto es un enemigo para matar a los enemigos tienes que teletransportarte justo donde está el enemigo y como que lo explotas desde dentro ¿veis? y esto es tutorial ¿vale? estos cuatro primeros niveles estos tres primeros niveles son tutoriales aquí pasamos al dominio del día este es el dominio del alba que es nuestro nuestro dios nuestro amo este es el dominio del día por ejemplo vamos a coger este nivel para que no veáis es un primeras impresiones adelantado por así decirlo mirad aquí si caemos morimos como veis es muy diferente este mundo al anterior este mundo este dominio ¿vale? y fijaros que vamos a estar ya continuamente moviéndonos es muy divertido el juego una vez que lo domináis ¿vale? usar las cargas es muy importante y las esferas para pasar de un lado a otro tenemos que abrir esto más mirad la esfera y vamos continuamente moviéndonos sin parar es lo más divertido que tiene el juego ya os digo no os quedéis con los primeros niveles mirad ahí me he librado ¿veis? vais rebotando la pelotita por muchos lugares y ya os digo como os vais a mover es así por ejemplo este haz de luz no puedo no puedo pasarlo ¿vale? si me toca muero pero lo puedo pasar con la bola es muy divertido los jefes son buenísimos mis niveles favoritos son los jefes increíbles ¿vale? las cargas es muy importante usarlas en determinados sitios porque con una carga en el aire y demás puedes muchas veces tirar la pelotita a tiempo ¿vale? y completamos el nivel además es muy importante para correr más rápido usar siempre la pelotita la esfera para llegar lo más el mayor lo antes posible a la meta ahora por ejemplo vamos a pasar al dominio del ocaso y vais a ver que cambia muchísimo mirad este ya es diferente ¿vale? cambia totalmente las formas aquí hay que cargarla un poquito para que le afecte más la gravedad aquí simplemente la pasamos por aquí abajo muy difícil ahora hay que cargarla un poquito ¿veis? hay que caer encima de esto ya la cosa se complica bastante aquí lo he hecho mal porque no tenía que haber gastado la carga si gasto la carga ya no la vuelvo a tener hasta que no esté otra vez pisando tierra entonces es difícil aquí tengo que saltar sin más y usar la carga bueno esta zona que hay aquí es pegajosa y las esferas se quedan pegadas sin embargo en las otras superficies rebotan pues esto es importante porque por ejemplo dejo aquí la esfera ahora viene esto por mí y mirad que bueno me teletransporto a la esfera está pensado para eso ahora tengo que hacer así y voy pasando de un sitio a otro es buenísimo me encanta el juego además un juego cortito cortito porque ya os digo yo creo que en tres horas o algo así os lo pasáis esta escena es más complicada por el tipo de enemigo aunque podría como hay dos es el problema que hay dos no llega o sea no puedes estar indefinidamente en el aire el proyectil de la esfera está muy bien pensado la velocidad del proyectil de la esfera está pensado para que no puedas mantenerte en el aire lanzando una y otra vez puedes mantenerte en el aire si tienes una carga ¿vale? puedes lanzar la esfera dos veces pero no aguantas más está todo muy pensado ¿eh? como veis la calavera de cada vez que mueres es diferente dependiendo del dominio en el que estés ¿vale? pasamos esto es complicado estos enemigos no te hacen daño pero te empujan ¿vale? bueno esto es súper divertido wow no vale no vale pues ya está y todo esto en el menor tiempo posible ahora os voy a enseñar un jefe el jefe del ocaso que creo que es uno de mis favoritos ¿vale? completar los cuatro niveles puedes acceder al jefe para para el siguiente y bueno en este caso tienes que ir destruyendo todas las esferas que te aparecen y por ejemplo a ver ay esto es un esto es una cosa pegajosa que hace que transportas la esfera al otro lado mirad ¿veis? se transporta al otro lado y ahora tengo que destruir esas uff el problema es no perfecto lo he completado ahora baja esto ay que pena no pasa nada porque cuando completéis uno de los grandes se queda como listo ¿vale? se queda como que ese toque le has dado ahora aquí baja esto pasa al otro lado y ahí le pego le pego la esfera y tengo que completar este de aquí esto baja cuando tiene una esfera debajo pues simplemente hago así para coger las cosas como si fueran enemigos ay me ha dado bueno y así así lo veis vamos a salirnos del nivel y vamos a hacer es que hay por aquí hay unos niveles muy rápidos pero ya no me acuerdo este es muy lento porque hay una ruleta y demás bueno vamos a hacer este mismo este es el dominio de la noche se supone que es el mayor rival del del alba ¿no? parece aquí la pelotita la tienes que ir colando por sitios un poquito más difíciles pero es súper divertido una vez que lo juegues las cataratas tenemos que pasarlas usando la bola ahora por arriba no me he teletransportado antes de tiempo y ya os digo el juego es divertidísimo una vez que que lo juguéis yo yo pruebo yo os aconsejo que probéis los dos primeros dominios y ya y ya lo veáis veréis que nada estáis picadísimos al juego a mí me ha picado bastante y y lo recomiendo ¿eh? vale ahora pasamos genial genial ahora aquí tenemos que destrozar esto vale aunque la animación todas las animaciones como veis en la propia catarata y en el propio personaje son así vale aposta es más complicado uff porque aquí revienta la esfera y no puedes retransportarte aquí tienes que hacer esto tienes que aprovechar muy bien los rebotes aquí por ejemplo las esferas no lo atraviesan tienes que aprovechar que cambia de sitio para pasar de un lado a otro y casi todo te mata aquí la verdad mira vamos a pasar por aquí abajo hay pocos intentos o sea más vale hacerlo bien a la primera y esto requiere práctica vale pues hemos completado el nivel vale vamos a darle a continuar vamos a hacer este este es complicado bastante complicado aquí hay una parte que me ha costado muchísimo trabajo además es posible que haya varios caminos muchas veces puedes ir por un lado o por otro por ejemplo ahora podría elegir entre romper por ahí o hacer rebotar la pelotita por arriba ¿veis? no ahí lo he hecho muy mal ahí si gastas la carga luego no puedes no puedes usarla vale aquí vamos a saltar normal va no pasa nada no pasa nada vamos a ir por arriba ay tengo que usar la carga y tirar la bola por aquí porque no puedo pasar por la catarata ah es muy complicado creo que se puede jugar con mando y yo creo que lo recomendable es jugarlo con mando a pesar de ser un 2D yo creo que se juega mejor con mando no aquí tengo que hacer tirar la bola justo cuando caigo porque el rebotar se queda el efecto del rebotar vale y es cuando caigo o algo así o esperar a que caiga muy abajo la pelota vale esperar a que caiga muy abajo y ya está esto es complicado porque aquí no puedes adelantarte mucho a la plataforma esto es como los niveles de Mario donde hay una plataforma y pasa de un lado a otro ¿veis? si me adelanto mucho luego no puedo pasar todo esto requiere práctica ¿eh? ya os lo digo esto es no me ha cogido la burbuja aquí vamos a llegar a una parte en la que se tiene que hacer pues yo diría que perfecto porque si no no lo completas ay que complicación las pantallas de muerte y tal no molestan en absoluto o sea está muy bien pensado no uff vale o sea esto es difícil por ejemplo que no nos coja ahora uff ya estaba a punto de completar esta zona era simplemente aquí hay que esperar un poco por la plataforma ¿vale? para que no nos pille el agua y es que te mata todo absolutamente te mata todo aquí aquí el problema es la burbuja tienes que tirarla desde lejos cuando tiras la segunda bola la primera desaparece o sea que solo puedes tener una espera vale no no ay que pena bueno esto es complicado es cuestión de practicar mucho por ejemplo aquí me he precipitado un poco no podéis intentar sobrevivir si hay alguna superficie y tal pero es difícil si haces muchas tonterías generalmente no lo consigues bueno venga esta zona no me costó tanto como ahora pero es porque quizás esté grabando y quiero que veáis la siguiente zona que es muy rápida podemos cargar las bolas para que no vayan tan rápido ay que pena tengo que estar pendiente de la esfera de apuntar al agujero para tirar la bola es muy complicado no vamos a esperarnos un poco más ahora bien esto lo sabemos bien no no bien 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 lo hemos conseguido y ya hemos cogido el checkpoint que es lo importante bueno esto de aquí es brutal hay un truco que es fijarte por aquí arriba a ver por aquí arriba y ahora esto hay que hacerlo bien a la primera hay que llegar hasta aquí ay casi ya os digo no da tiempo a hacer muchas cosas eh vale esta es la parte difícil esta parte hay que hacerla corriendo ay lo he hecho mal mal muy mal esta parte me ha encantado ojalá hubiera más niveles como este estás en el aire y es brutal es brutal esto me ha costado muchísimo ya una vez que completas esta parte completas el nivel no lo he hecho muy mal porque hay que guardar la carga precisamente para que te dé tiempo a tirar la bola no he gastado ahí la carga no 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 lo he hecho fatal casi estas plataformas no desaparecen hasta que no saltes o te teletransportes era una cosa así pero haciendo la carga en diagonal esto esto requiere práctica ya os digo parece sencillo pero no ah que mal bueno pues vamos a salir ya de aquí habéis visto un poquito habéis visto bastante del juego y por ejemplo podemos ver el primer jefe el jefe del día y ya lo dejamos yo lo aconsejo probarlo de verdad este es el ocaso perdón el alba este es el día vale pues vamos a ver el jefe vale hay que coger los puntos hay que coger dos puntos y al coger dos puntos se activa una situación y esta es la situación en este caso tenemos que evitar los chorros estos vale y ahora van al revés vale es fácil este jefe es fácil tiene algunas situaciones tiene tres situaciones una de ellas es la más complicada en mi opinión y ahora es justo al centro o sea empieza por el centro y se termina por el centro vale y ya está y ya lo hemos completado esta es una de las situaciones ahora por ejemplo esta situación es un poco más complicado vale ahora aquí empieza a girar ¿veis? y tenemos que teletransportarnos este es complicado uff ay que pena bueno pues he muerto y lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado no os voy a contar nada del final porque ya he desvelado parte de tiene su final que más o menos te lo esperas que no es nada sorprendente y nada eso es todo 24 minutos de primeras impresiones no está nada mal espero que yo os lo aconsejo si tenéis un fin de vamos un fin de semana un par de días este juego en una tarde os lo pasáis pero probáis una mecánica distinta con haciendo click y haciendo con el ratón y moviéndolos y tal y al final te acaba gustando y a mi me ha gustado muchísimo porque de verdad a mi al principio los controles no me convencían pero luego ya he jugado un par de niveles más y me ha encantado aparte el estilo gráfico me encanta o sea se nota mucho la diferencia cuando pasas de un dominio a otro cambian mucho ciertos elementos cambian los enemigos y sobre todo mi parte favorita los jefes la música del menú y de los niveles está bien pero por ejemplo la música de los jefes pues no es nada nada épica le falta le falta yo a la música le pondría algo más grandioso por el tema de lo que trata y demás pero está muy bien y bueno eso es cuestión de que lo probéis y yo creo que os va a gustar y eso es todo si os ha gustado el vídeo like si no dislike y hasta el próximo vídeo